En mi alma yo sé con honda fe que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos. Juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia. Nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Hoy recordamos a nuestros mártires, hermanos, padres, primos. Entonces, es impresionante para nosotros la lucha. Este día, a nombre de los caídos, todos los mañáñan de rejeja, cada uno, tanto de los campesinos y así también de los policías. Y mucha fuerza a todos los familiares y a todos los interesados para la tierra. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo para que Marina Cueh sea de nosotros. Pues este día ya fue ocho años de masacre con el fuego. Así que llegó a mi tepe de ese corazón. Me recogió la palabra, pero... Añita, ¿por qué? Me recogió la⁻a. Pues este poeta. Nos empezó a todo por la Tama. Pero se me recogió la, pero me recogió la fazia de nosotros. De hecho, yo recogí la emails de novieza porque no le dije никогда. Veo 3 poeta. ¿Por qué? ¿Por qué? pero orgulloso de la cárcel porque no hay que ir a la cárcel, no hay que ir a la cárcel, no hay que ir a la familia, se ha dejado 8 meses en la cárcel, se ha dejado 6 días, se ha dejado todos los días porque si no hay que ir a la cárcel, se ha dejado la cárcel, se ha dejado 20 años, pero te quiero huir a la cárcel yo, y yo tengo que ir a la cárcel. Este es este tarde, el Benz距o seguirá entrar en la cárcel por haber un objetivo, y la cárcel y dárcelante. Pero nosotros vamos a mirar que están abiertos y nos eren y quedaron sin words, pero sent/. por el reino pero ojalá oye ya por la justicia oye 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 y ahora ya terminan por ella a pedir campesino pero ya huevo web y ahora ya pueda acuerda hoy con la web puede hablar de compañeros que a omano de hoy no se debe de tener la oiga la vea mi foto y ahí inocente me mete a ver eso la compañera ve y cuesta ya o ya por ocho años de aquel día terrible por el agua en este pez a detrás se fue el puesto y cual cuenta de hecho por deje de gracias a dios hay me vivo ayer ya puede con guareja ya eso es la situación debe tenerla hay digo a ver pendiente hoy mene por el cual un propósito se me van a ver y que tomamos y saca ahí me miene pendiente a pute ve a ¡Fuerza, Arnaldo! ¡Fuerza, Arnaldo! Pasaron ocho años, ocho años de dolor, de sufrimiento, pero de mucha esperanza. Aquí no lucharon Margarita y Guillermina solamente. Aquí luchó mucha gente. Hoy uno de nuestros estandartes de la lucha también está aquí presente, Mario Casartelli. Una persona que se jugó también por la causa desde un inicio, porque todos sabíamos de que esta causa era una causa justa. Era un grito a la vida, no a la muerte. Se estaba tratando de generar más vida a partir de lo que nos da la Madre Tierra, que es la que hace brotar desde el suelo los alimentos necesarios para vivir con dignidad, para educar a los niños, para tener derechos, para tener derecho a la educación, a la salud, etc. Quiero repetir algo que todos saben, pero que nunca debemos olvidar. Estas tierras fueron regadas por sangre de campesinos que solo reclamaban un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra en este país en el que el 2% de los grandes terratenientes poseen el 88% de los bienes materiales. La lucha por la tierra en el Paraguay tiene larga data. Pero ustedes saben mejor que nadie que no existe otra alternativa más que seguir luchando por ese pedazo de suelo. Y ustedes, aunque ya están instalados e instaladas en algunas parcelas, saben que la lucha no terminó. Saben que todavía no pueden vivir en paz por los imputados inocentes por una fiscalía corrupta que está al servicio de los grandes terratenientes. Un pedazo de tierra nos da la vida, nos da la alimentación a nuestra familia y a las futuras generaciones. Han ahí sentido y muchas veces ya hecha grandes, extensas tierras a mano de unas pocas familias. Se ha repetido, siempre observé, ya visualizado, ya visibilizado grandes y extensivas de cultivo, monocultivo extensivo. No tiene sentido que grandes pedazos de tierra queden solamente en manos de unas pocas personas o en manos de unas pocas familias. Ya de Ñeicotebe, la mano de obra, Ñeicotebeña, generar nuestra propia alimentación, ya recojan a la dignidad como persona y como familia, como país. Señor Darío, Acosta. A la compañera, Martina Parel. hoy es en ti no es en tipo no hay este día pero no es para menos porque jaja pete luchadora jaja su suelto con agua y coba porque jaja te va a ir a su pecuera pues el guario y coba pues o perder a dos hermanos jaja de indas a ir por ambas la situación de marina pues o falta unidad y catuja guanchar o progresar ojo hay catuja guanchar o lograr la conquista de la tierra catuja guancha oñeme horero logrape un pedazo de tierra falta ahora unidad se hace sincera tampoco falta unidad unos cuantos de compañeros estará y mapequeje ahora y coba el cue marina cuepe en especial un mejor acuacarse el peje estará y la ecuacuela marina cueve la imandua deima y gente cuero mambo acuere ahora el caturo guancha hay diores a cámara de corazón para el compañero cuero ojeco de ella cuesta de libertad conquistada de de los compañeros presos de curhuatl a ep ten conquista a través de la unidad de de la ciudadanía de buen corazón a pija o ver up en va a ser en la web pero pete y es satisfacción pete y alegría y yo ya a mí va porque esa aprender a pisar en el dolor a la buena y a la mala hoy en el día abrazado abrazando la lucha para liberar a nuestro compañero preso oñe condena 35 años 20 18 años madre de familia a hoy en día antes de ocho años oí en libertad sin pena sin culpa a pija pete y satisfacción pete y alegría inmenso me para no solamente en forma personal sino para la comunidad y no solamente de toda la gente que han luchado por la libertad de los compañeros ha peado esa esperanza con la gente de buena voluntad de seguir luchando y pidiendo a través de este medio siempre de continuar en la misma forma la lucha para la libertad de los compañeros como así también luchar para la conquista de la tierra de separarnos permítanme unas palabras de despedida y agradecimiento en nombre de todos los familiares de nuestro querido Fermín Luis la compañía de ustedes y su frecuencia aquí expresan en primer lugar la estima y consideración que tienen tanto por el difunto como por nosotros pero especialmente les queremos agradecer su oración sincera porque nos consuela compartir con ustedes la fe y la reflexión a la fe y 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 la